Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El alfil. Alfil. El alfil se mueve en forma diagonal. Siempre en diagonal. Nunca en línea recta. Siempre en diagonal. Puede moverse también cuantas casillas guste. Siempre y cuando esté en su línea de movimiento. Puede moverse hacia atrás hacia atrás hacia adelante. Pero siempre en diagonal. Pero siempre en diagonal. Ahora la reina. La reina es la pieza con más favores en el ajedrez. Ya que puede moverse en línea recta hacia cualquier lugar que desee. Siempre y cuando esté en línea recta. Puede moverse tanto. Puede moverse tanto. Puede imitar los movimientos tanto como de la torre y del alfil. Cuantas casillas quiera. Puede moverse en forma diagonal. Hacia adelante o atrás. O en forma horizontal y vertical. Es la pieza que tiene mejor movilidad en el ajedrez. Es una de las piezas que vale más en el ajedrez. Con más puntos. Ahora el rey. La pieza más importante del ajedrez. Es una de las piezas más débiles también. Más vulnerables. Ya que solo se mueve. Una casilla. Siempre para cualquier lado que decida. Pero siempre solo una casilla. No puede moverse más. No puede moverse. No puede moverse. Ahora que ya sabes. Como se mueve. Cada una de las piezas en el ajedrez. Te voy a enseñar. Cuál es la forma de ataque. El movimiento de ataque. De cada una de las piezas. El peón. Se mueve hacia adelante. Pero ataca. En forma diagonal. Solo una casilla. Todas las piezas. Cuando atacan. Se colocan. En la casilla. De la ficha. Que atacaron. Que mataron. Siempre. Y esa ficha es. Retirada y colocada. A un costado. Contando como puntos. El peón. Puede comer. Cualquier. Ficha. Siempre y cuando sea. Del equipo contrario. Y siempre y cuando. Este. En su. Rango. De ataque. Recuerden. Que se mueve. Hacia adelante. Una casilla. Pero come. En diagonal. Una casilla. Ahora. La torre. La torre. Se mueve. Siempre. En línea recta. Tanto. En diagonal. Como vertical. Y puede comer. O matar. A cualquier ficha. Que se encuentre. En su línea. De movimiento. Por ejemplo. Al igual. Que el peón. Se coloca. En la casilla. De la ficha. Que atacó. Todas las piezas. Hacen eso. Puede. Atacar. A cualquier pieza. Del juego. A cualquier pieza. Siempre y cuando. Sea. En línea recta. Tanto. En horizontal. Como. En vertical. Ahora. El alfil. El alfil. Ya saben. Como se mueve. Siempre. En diagonal. En diagonal. Cuando. Un alfil. Comienza. En la línea. En el cuadro. Negro. Siempre. Va a moverse. Por el cuadro. Y si. Inicia. En el cuadro. Blanco. Siempre. Va a desplazarse. Por el cuadro. Blanco. Ya que. Solo. Avanza. Y come. En diagonal. Ahora. Un alfil. Puede comer. Cualquier ficha. Siempre y cuando. También. En su rango. Avance. De movimiento. Lo come. Se coloca. En la casilla. De la ficha. Que mató. Y listo. Puede. Matar. Cuantas fichas. Quiera. Siempre y cuando. No lo maten. Ahora. El caballo. El caballo. Es. La única. Pieza. Privilegiada. Que puede. Saltar. Las demás. Fichas. No hace falta. Abrirle. Espacio. Las otras. Piezas. No pueden. Avanzar. Si hay. Una pieza. En el camino. No pueden. Avanzar. Pero el caballo. Puede. Salir. Aunque haya. Piezas. En su camino. Ya que. El caballo. En el juego. Puede. Saltar. Ahora. El caballo. Puede. Comer. De igual manera. De igual manera. Casi. Las otras. Piezas. Siempre. Cualquier. Ficha. Que esté. En su. En su. Rango. De movimiento. Se coloca. En este lugar. Y esa. Ficha. Muere. Ahora. La reina. De igual manera. Se mueve. Hacia. Donde. Quiera. Siempre. En forma. Recta. Tanto. Diagonal. Como. En vertical. Y. Puede. Matar. Siempre. Cuando. Hay. Una. Ficha. En su. Línea. De movimiento. Y. No. Haya. Otra. Que. Pueda. Interrumpir. El. Desplazamiento. Hacia. Este lugar. Puede. Matar. Cuantas. Que. Quiera. Siempre. Cuando. El. El. Puede. Comer. Siempre. Cuando. Haya. Una. Pieza. En su. Rango. De movimiento. Se. Coloca. En. Resumen. Todas. Las. Piezas. A. Excepción. De. Los. Todas. Se. Colocan. En. El. Lugar. De. La. La. De. Un. En. Un. 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 Y comen diferente de su rango de movimiento, comen en diagonal o matan en diagonal. Ahora aprenderán lo que es el jaque y el jaque mate. Jaque es una manera de representar o se llama así cuando una ficha o una pieza del equipo contrario está amenazando de muerte a tu rey. Un ejemplo. Ya que el rey se encuentra en el rango de movimiento y de ataque de la reina del equipo contrario, lo está amenazando de muerte. Y eso es jaque. Jaque a favor del equipo negro. Lo que se puede hacer cuando amenazan a tu rey es eliminar la pieza que amenaza a tu rey. Puedes hacer que tu rey escape de su rango de movimiento y ataque. O simplemente puedes obstruir el desplazamiento con otra pieza. Y listo. Ya no hay amenaza para tu rey. Ahora te enseñaré lo que es el jaque mate. Jaque mate, como su nombre lo dice, jaque mate, es cuando ya perdiste el juego. Jaque mate significa que tu rey no tiene ninguna casilla o ninguna jugada para protegerse. No puedes hacer ninguna jugada para proteger a tu rey. Ninguna. Para protegerlo o para hacer que escape o para matar a la pieza que lo está amenazando. Jaque mate es una forma de decir que ya ganó el equipo contrario o ganaste tú. Un gran ejemplo puede ser el conocido jaque mate pastor que trata en este movimiento de fichas. Un gran ejemplo puede ser el conocido de fichas. Gané. ¿Por qué gané? Porque el rey ya no tiene ninguna oportunidad. El otro jugador ya no tiene ningún movimiento para hacer que su rey pueda salvarse del ataque. Ustedes dirán, el rey puede matar a la reina. Es cierto. Pero la reina está protegida por el alfil. Si el rey mata a la reina, el alfil mata al rey. Es un resumen de jugadas que ya se sobreentienden. Eso es un jaque mate. Ahora sabrás cómo ganar en un juego de ajedrez. En un juego de ajedrez hay diferentes formas de ganar. Una de ellas es hacer una táctica de ataque de juego y matar al rey. Para matar al rey no hace falta matar a todas las piezas y después al rey. Lo único que hace falta es idear una estrategia de cómo dejar al rey sin ninguna posibilidad de juego. Como el famoso jaque mate pastor. Que prácticamente solo mata a un peón y gana la jugada. Otra manera de ganar en el ajedrez es por rendición. Si el jugador del equipo contrario se rinde, ganaste la partida. Un claro gesto o acto de rendición es cuando el jugador del equipo contrario coge a su rey y lo tumba. Ahora, también se puede ganar por tiempo. Si al inicio del juego de ajedrez ambos jugadores acuerdan un límite de tiempo. Pues recurren a los puntos. En el ajedrez también hay puntos. Y recurren a estos para denominar al ganador. Aquel jugador que tenga más puntos es el ganador. Ahora, ¿cómo sé yo cuántos puntos hay? O ¿cómo ganar los puntos? Muy bien. Cada ficha, cada pieza, tiene un punto determinado. Una cantidad de puntos determinado. Todas las piezas en total suman 40 puntos. Aparte del rey, que no puede valer ningún punto, ya que si lo matas ganas el juego. Cada peón vale un punto. La torre, 5 puntos. El caballo, 3 puntos. El alfil, también 3 puntos. Y la reina, vale 10 puntos. Si en caso, llega el límite de juego establecido, por el tiempo establecido, pues gana aquel que tenga más puntos. En otras palabras, gana aquel que haya matado piezas que valgan más puntos. Ahora, les enseñaré formas de empatar en el juego. Ahora, les enseñaré varios tipos de empate en el juego. Uno de los empates clásicos es el acabar con todas las fichas del oponente, dejando únicamente a su rey. Este, pues, tiene 25 jugadas. Si en esas 25 jugadas, el oponente que tenga más piezas no lo pueda matar o no pueda hacerle jaque mate, es un empate. También en un juego respetable de ajedrez, un empate se considera cuando el oponente o el jugador queda únicamente con su rey. Otra forma de empatar es cuando el rey no tiene ninguna... Es cuando el rey no está siendo amenazado, pero no tiene ninguna casilla disponible para jugar. Un ejemplo puede ser este. Empate ¿Por qué empate? El rey no está siendo amenazado por ninguna pieza, pero si juega a cualquiera de las casillas disponibles, estaría siendo amenazado. Prácticamente se queda inmóvil. Eso es una forma de empate, ya que el oponente no supo hacerle un jaque mate. Eso es todo lo que debe saber básicamente para jugar bien el ajedrez. Es básicamente todo para el ajedrez. Ahora te daré unos tips de cómo jugar mejor al ajedrez. Para jugar mejor el ajedrez, lo que debes hacer es defender a tus piezas. Un ejemplo muy claro sería... Este peón corre riesgo de que lo mate este peón. Pero si yo defiendo a mi peón, si este peón llega a matar a mi peón, pues el peón que lo defiende mata a ese que lo mató. Otro ejemplo podría ser en este caso. Tengo mi alfil. Tengo mi alfil. Y este peón quiere matar al alfil. Pues yo o lo mato o simplemente defiendo. Una forma de defender sería esta. Que acabo de hacer. Este alfil no puede matar a este peón. Ya que si lo llega a matar, la reina actuaba y lo mataba. O el rey. Esa es una forma defensiva muy útil para el juego de ajedrez. Otro tip también podría ser el jugar con todas tus piezas. Hay personas que solo juegan con la reina. O solo juegan con los caballos. O los alfiles. O solo las torres. Hay gente que solo mueve a los peones. Esto está muy mal. Ya que en una guerra el solo usar a una categoría para atacar al enemigo. Lo único que puede hacer es que eliminen a todas esas piezas. Y así obtener más ventaja. Lo que les recomiendo es que jueguen con todas y cada una de sus piezas. El ajedrez es un juego prácticamente de imperio. Es un juego de pensar. Tienes que idear tácticas para matar al enemigo. Y bueno. Eso es todo lo que debes saber para el ajedrez básico. Ya sabes. Mi nombre es Silver. Estaré subiendo videos de ayuda para ti. Sobre tutoriales o algo interesante. Suscríbete si quieres. Deja comentarios si te gustó el video o si no te gustó. Si te pareció muy largo. Créeme que procuraré hacer un resumen la próxima vez. Agrega a favoritos. Dale pulgar arriba. Y rólalo con tus amigos. Gracias.